¿Y en qué momento de tu vida dijiste, me voy a dedicar profesionalmente al básquetbol? En el momento que yo dije que yo quería jugar a la NBA, salió en una revista a nivel nacional y cuando yo fui a la selección, fíjate, seleccionados nacionales me decían, ¿por qué estás diciendo eso? Eso no va a pasar, la gente te va a decir que estás loco.